quien nos va a dar su posición porque también él representa a los bomberos aquí y tienen también poder de decisión y autorización. Adelante, Noble Luna, para ver cuál es la posición de los bomberos. Sí, buenos días, Fidia, buenos días, Orlando, buenos días, joven, buenos días, oyentes. El Departamento de Bomberos, la Estación de Bomberos de Denagua, no ha emitido ningún tipo de permiso para construcción de planta de gas alguna. Además, en nuestros archivos no reposa ningún permiso otorgado años atrás en función de construir una planta de gas aérea. En lo que a nosotros se nos ha educado, para uno emitir un permiso de una construcción de una estación de combustible, cualquiera que sea, debe estar en consonancia con el entorno, con planeamiento urbano, con medio ambiente, entonces de ahí los bomberos, con la parte técnica que nos corresponde a nosotros, emitimos la certificación de conjeción a la construcción. No obstante, la construcción debe apegarse a la norma y sistema de construcción avalado en el decreto 85-2011, donde debe decir todo lo que tiene que llevar la construcción para una planta o una estación de servicio de combustible, ya sea GNC, gas natural, o GDP, o gasolina, combustible en general, tiene su normativa. Es decir, que nadie tampoco ha ido por allá, nadie le ha comentado. Don señor, mirando que usted leyó lo que nuestro comandante en jefe expresó, nos unimos a él, y ya si nuestro comandante en jefe expresó en eso, nosotros no tenemos ya más que decir. Ahí mismo. Ahí mismo. No puede existir contradicción. Jamás. Si el ayuntamiento dice que no, por las circunstancias naturales que se ven, que se observan, ya los bomberos hizo facto. Sí, pero déjeme decirle algo. Nosotros tenemos una particularidad con el alcalde, con el compa, que usted sabe que el compa es amigo de todo el mundo y es exequible, o sea, habla con todo el mundo. Cuando uno le habla de este tipo de cosas, él dice, no, eso no es así. O sea, él está consciente de lo que está pasando ahí y de lo que pasó aquella vez. Solo que nosotros no hemos emitido, vuelvo y te digo, que lo que a nosotros se nos ha educado, los mandos superiores, ya en el área de bomberos, es que para poder emitir una estación de bomberos, una certificación, debemos ver que los otros estén bien. Si medio ambiente, mediante el estudio ambiental que se haga en la zona, dice que no tiene ningún impacto, perfecto. Si las juntas de vecinos dicen sí, perfecto. Entonces, nosotros vamos, entonces ahí vamos los bomberos y podemos emitir nuestro criterio técnico para la construcción. ¿Cómo se llama el formulario que deben presentarle a ustedes de que tienen ese permiso de pro consumidor, de policía? No, 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 debemos, ellos deben tener... Sí, ¿cómo se llama ese perfil? No, son varios permisos. Varios, varios formularios. Debe tener, dije no, debe tener medio ambiente, debe tener defensa civil, debe tener el del entorno, llámese juntas de vecinos o como se llama. En principio deben traer eso de Santo Domingo y aquí la autorización en base a la calificación la dan los bomberos, el ayuntamiento, el medio ambiente de acá y la defensa civil. Más que todo es responsabilidad de bomberos, porque cuando se arma el REBU, quien tiene que actuar necesariamente es el bombero y lo que... Usted sabe que de un tiempo acá la Unión Nacional de Bomberos emitió una resolución que la planta y estaciones de gas, la estaciones de gasolina y la planta de gas deben ser supervisadas anualmente, cuestión de que deban tener ciertos parámetros de seguridad. Ciertos, cumplir con ciertos estándares. Sí, estos estándares, por ejemplo, que las tuberías estén metidas en, de los alambres, en tuberías MT, o sea de metal, que las tapas de los tic-tac sean de seguridad y en sus defectos que sean de metal, que las bombillas, si son de las bombillas encandescentes, las bombillas que se calentaban deben tener protección de aislar cualquier... Y eso se está cumpliendo. Hay plantas que nos solicitan la certificación, porque para obtener el permiso que da Digenor y... Y da Digenor y da el... Proconstruido. Industria y comercio. Industria y comercio deben llevar la certificación de cada estación de bomberos, de la demarcación donde esté operando la planta. Muy bien. Y en el caso que fuera real, que es una planta que se va a instalar ahí, ¿cómo califica esa prácticamente, esa burla o falta de respeto, violación a la ley, al no pasar por los departamentos? ¿Cómo lo califica usted? Yo me voy por la antepenúltima que usted me mencionó, una falta de respeto a la población. Creo que no debe pasarle por encima ningún estamento, por chiquito que este sea. Debemos dar todo en consonancia, porque al final de cuentas vamos a ser todos afectados. Muchas gracias al Coronel Noble Luna por venir a darnos estas declaraciones. Gracias a ustedes por dejarnos, por usar su medio como testimonio de nuestro parecer. Gracias a ustedes.